¡Suscríbete al canal! ¡No me comas por favor! Está demostrando que tiene mucha vida por delante y acá el ambiente continúa, la plaguita que casi se despide. Ha sido un momento espléndido, un momento memorable para los niños, para nuestros niños de la plaguita. Gracias a distintas amistades, suscriptores como Amiga de Los Ángeles, gracias a Sofía, gracias al hermano mexicano, gracias a Irma, que han hecho posible este momento. Por ahí le piden a Madeline que se quede, pero estoy viendo algo, Dinita. A espalda suya, si ya no es el chompipe. Bueno, Dinita, yo no sé si usted me va a explicar. Ah, bueno, le voy a explicar. Si usted me va a dar alguna explicación de esto, ¿qué está pasando aquí? El suscriptor me dijo que quería saber los deseos de un niño. ¿De un niño que en este momento no sabemos quién es? Ajá. Entonces, yo consulté y después de andar investigando un poquito. O sea que usted la hizo de detective, Dinita. Me dijeron que el sueño de él era una bicicleta. ¿Y usted la hizo de detective? Un poquito, sí. ¿Cuánto tiempo le llevó a indagar? Una tarde. Ah, no. ¿A cuántas personas se entrevistó? A dos. Ajá. O sea, ¿se le puso fácil? Sí. Usted lo descubrió con una gran facilidad. Y cuéntenme, en este caso, ¿quién es la persona que, de buen corazón, de manera generosa, pues ha decidido compartir este regalo con alguno de los niños de nuestra plaguita? Don José García. Don José García, muchas gracias, Don José. Muchas felicidades para usted. Que esta Navidad sea de lo mejor. Sí. Su fin de año. El año próximo. Por su buen corazón. Lleno, lleno de esperanzas, bendiciones, ha ayudado a muchos niños. También a Susana dijo que también le mandó su obsequio y él dice que quiere ver los niños sonreír y que va a ayudar a los que él le considera necesario. Así que, en este caso, también ha decidido hacer feliz a un niño que en este momento es incógnita, pero que en algún momento de este video vamos a revelar, Dinita. Sí, correcto. Así que, estas fueron las palabras de Don José García. Le dijo, quiero hacer feliz a este niño. Sí. Bueno, Dinita, entonces, ¿qué mecanismo vamos a emplear para revelar la identidad del afortunado dueño de esta bicicleta que viene de parte de Don José García? Dígame, bueno, parece que ya dejamos claro que es un varoncito o es una niña. Es un varoncito. Es un varoncito. Bueno, es un varoncito. Este varoncito, ¿qué tan lejos vive de aquí? Cerca, mediano, caliente, frío, tibio. Ah, mediano. Seguimos en la luna, Dinita. Este niño va a la escuela. Sí, va a la escuela. Ah, va a la escuela. Sí. Seguimos en la luna. Sí. Sí. Este niño es hijo de su mamá. Sí, es hijo de la mamá. Ah, vaya. Sí. Entonces, bueno, seguimos sin entender, Dinita, seguimos sin entender alguna característica especial que tenga este niño, así que lo hace, lo hace diferente de otros. Que le pone chispa a los videos, dicen algunos. Ah, pone chispa, pone, pone entusiasmo, pone, pone corazón en los videos. Sí. Ajá. Si le pregunto algún nombre del niño, inmediatamente se va a saber quién es. Sí. ¿Hay alguna letra en su nombre, así que se repita, hablando del nombre completo, incluyendo apellidos? ¿Hay alguna letra recurrente en su nombre? No. ¿Cómo que no? Hay tres vocales. ¿Hay tres vocales? Sí. ¿Cómo que? ¿Tres vocales? Tres vocales en el nombre de él. Tres vocales diferentes. Tres vocales diferentes en su nombre. Ajá. ¿Cuáles son las vocales que aparecen en su nombre? En el primer nombre. La O. Rolando. Ajá. Ajá. La O. La I. Ajá. La I. Ajá. También la E. Ah, ya, 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 ya cayeron. Ya cayeron. Ya cayeron, vaya, ya cayeron. Ya cayeron, vaya. Ya cayeron, vaya. Ya, bueno, yo, yo no he caído, dinita, porque si caigo, dejo de grabar. Ajá. Ya cayeron. No, no, dejemos que adivinen un poco, dejemos que adivinen. No, ahorita, conté, por favor, díganle que estoy grabando, que si puedo corresponder. Sí. Ajá, no, que adivinen entonces. Mire, porque estos niños se encuentran en fase de aprendizaje. Ajá. Están ellos aprendiendo a leer. En el nombre de este afortunado niño que se va a llevar la bicicleta, aparece, ¿qué letras me dicen? ¿La O? La O. Ajá. La I. Ajá. Y la E. Ahora, pero quizás no en ese orden, dinita. Ahora dígame el orden en que aparecen esas vocales. No, ya todos van a saber. Pero ni modo, ni modo. Ajá. ¿Cuál va primero? La I. ¿Cuál vocal? La I. Primero va la I. Después. La E. La E. Y entonces, ¿quién es? ¿Quién es? Diego. Diego. ¿Quién es? Diego. ¿Quién es? Diego. Estoy sordo. Diego. ¡Wow! Diego. Diego. Tú eres. Tú eres Diego. 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 Mire, está emocionado. Dinita, por favor, venga, venga, venga. Diego. Diego. Llegó tu momento, Diego. Diego. ¿Cómo te sientes, Diego? Llegó. ¿Te sientes alegre? Dicen que le habían pedido que le compraran una usadita que vendían por ahí. Dicen los papás que le habían dicho que sí, que van a tratar de borrar para comprársela. Pero era difícil. Era difícil, casi imposible. Me dijeron que más por consolarlo le decían que sí. O sea, por no decirle, hijito, no podemos, quisiéramos, pero no podemos. Y entonces, bueno, entonces, Dinita, por favor, oficialmente, entréguenle a Diego. Vamos a pedirle a la hermanita que venga a ayudarnos a entregarla. ¿Dónde está la hermanita? Diego, ¿le quieres decir algunas palabras? Y quiero además que la hermanita diga que sí lo quiere. Ajá. Muchas gracias a ver por qué es. Guau. Ella está emocionada. Es que Diego piensa que ya no lo quiere, pero yo le digo que sí lo quiere. Sí, lo quiero. ¿Verdad que sí? Sí. Excelente. ¿Ves que te quiere? Vaya. Ajá, y entonces, pero entréguensela. A ver, ¿quién se la va a entregar? Sí, señorita Rocío, la hermanita. Ajá. Vamos a ver si no está contigo. ¿Puedes manejarla? Ya está contigo. Sí, vale. Y aquí está Diego. Diego, ¿quieres decir algunas palabras? Para don José García. ¿Para don José García? Sí, que muchas gracias. No me lo esperaba de esta bicicleta. No, no te esperabas de esta bicicleta. O sea, tú tenías el sueño de una bicicleta, pero sabías que era difícil para tus papás comprártela. Ajá. Pero no perdías tú la esperanza. Y ahora la tienes acá, es tu bicicleta. Gracias a don José García. A don José García. Aquí está Dieguito emocionado. ¿Quieres conducirla, Dieguito? ¿Has perdido la práctica o cómo? La hermanita también está emocionada porque le he mandado el regalo a la hermanita. ¿Tú estás? ¿Se siente emocionada, Rocío? ¿Está contenta? Sí. ¿Usted también soñaba que su hermanito tuviera un regalo así? Sí. ¿Le quiere decir algunas palabras a don José García? Bueno, que gracias y que Dios lo bendiga y muchas bendiciones. ¡Claro que sí! En el caso de Rocío, a veces le ha tocado corregir a Diego porque es la hermana mayor. A mí también me tocó, pero no es que no lo quiera. A veces le toca regañarlo así. Ajá. A mi hermana mayor no sale. Ajá. ¿No sale? No. Ajá. Ajá, pero a veces Rocío te aconseja un poco ahí. A usted le toca aconsejarlo. Sí. Y de mí todavía era comprende porque también... Yo comprendo, yo también soy hermana mayor y en el caso de mi hermano menor... O sea, que a usted le ha tocado poner quieto al camarón. Sí. A Elmer del Salvador Plus. Ajá. En el antiguo momento en que él terminaba poniéndome quieto a mí. Ahí, entonces, ¿cómo estaba eso? Cuando ya estaba grande. O sea, al principio usted aprovechaba. Al principio, sí. O sea, después ellos ganaron estatura. Sí. Y usted dejó de ganar. Sí, cabal. De ganar los pleitos, pues. Ahí va Diego con su bicicleta ya. Aquí va Dieguito. Claro que sí, Dieguito. Muy contento. Aquí está luciendo su bicicleta. Gracias a don José García. Así la vida de un niño, pues, da un giro interesante. Dieguito va a pasar una Navidad maravillosa, excelente. Este era su sueño, su deseo. Y aquí lo está cumpliendo. Gracias a don José García. ¿De verdad no te lo esperabas? No. 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 No te lo imaginabas. Bueno, gracias a don José García. Y bienita, con estas imágenes, por el momento nos vamos despidiendo para regresar en breve. Para regresar en breve con más. Hasta la próxima. Que le den like, que se suscriban y que compartan los videos. Gracias. Gracias.